La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 19 al 27. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano Lázaro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro. Pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, ya sé que resucitará, en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque haya muerto vivirá, y todo aquel que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó, sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, queridos hermanos, celebramos en la iglesia el día de Santa Marta. Y con ella hemos escuchado del Evangelio de San Juan, el relato de la muerte del hermano Lázaro. Marta cree en Jesús, pero tiene un tipo de creencia o de fe más ideológica, más de pensamiento, de idea. A Marta se le ha olvidado creer por convicción. Una fe que conoce, sabe que todos los obstáculos son superados con Jesús. Marta espera la resurrección de su hermano. Marta ha superado el dolor, pero sin embargo ahí sigue, esperando la resurrección. Jesús le dice que no tiene que esperarla, que Él es la resurrección y la vida. Que todo el que cree en Él, aunque haya muerto vivirá, y todo aquel que está vivo y cree en Él no morirá para siempre. ¿Qué significa creer? Creer significa confiar en Dios, en que Dios siempre hará lo mejor para nosotros. En el plan de Dios, en la historia de Dios, tú y yo estamos, porque Él nos ama. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias.